Hola chicos, soy Noelia, estoy acá en HASH en Machatahuentes y estoy acá con Mireia García de Barcelona, España me parece que a Franco le encanta España sigue trayendo a todos los mejores artistas de España acá en Saltarru y nos encanta, gracias por venir y bienvenida y te queremos preguntarnos cosas que has escuchado en España sobre Saltarru y como se compara ahora que llegaste pues la página sale en todos los sitios todos los videos de Saltarru salen en todo Instagram, en todo Facebook y me creía que era importante pero cuando he venido aquí pues me ha gustado más aún el sitio, el ambiente, la gente, todo miren chicos, no sé qué es mejor todavía entonces en España ahora se vienen muchos eventos para vos qué proyectos tenés en mis eventos pues ahora tengo todas las fechas comidas hasta enero voy a Arabia Saudí y voy a un montón de sitios ¿dónde vas próximo? el próximo es Valencia, se quita si, me encantaría ir así que ya se enviolvita ya se enviolvita ya se enviolvita chicos la pueden seguir en Instagram a Mireia García T ¿sí? eso y acá también pueden seguir a Saltarru en la vez también en Instagram se pueden seguir a mí o mi Instagram y acá nos vamos chicos gracias Mireia por venir te queremos acá en Washington volver volver volverá volverá grabar veo tu mirante para mi nuevo que existenyle entonces firmamos los dos ye llama tú y yo hacemos uno ye llama no me uscamos tabaco y alcol bico en los cinco sentidos un corte sin menor Dalmén digamos, somos romana Sin necesidad la luz de los ojos Contigo conmigo y enredo Tabaco de menta a la boca Un beso de chévere a la loca Una boca de boca me toca Tomarte encima a mi beso de la boca Que sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Sube a la temperatura Con tabaco de la boca Chévere a la mano loca Se siente bien Se siente bien Acabo con que estaba con el sabor Y sepa que fumamos Ocho días pa' que lo bajamos No le digo nada en que estaremos No me escuchas sin hablar No me tengo que buscar un señor De los hijos pensé que me doblé Y cada una de las emociones Te pere que tanta una sensación más Te digo, mira, te voy a estar con un sanguí Te lo pones a capilar Aquí no hay toda la condona Ahora lezco la coja Te pongo y te devora Aquí no hay problema Si yo no estoy enamorada Que yo quiero que llame por la Que yo quiero que la vida Te lo mueva ni bola 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 Y te lo mueva ni bola a la temperatura contaba con la boca llegué la mano loca se siente bien se siente bien y yo fui mi bebé solo cuando está conmigo cuando está conmigo y yo fui mi bebé solo cuando está conmigo cuando está conmigo con los cinco sentidos si me lo regalé si me dejes si no me disasen si me dejes llego mi bebé tabaco de abie en la boca un vaso de cheia en la roca nada más que a droga que me loca tenés tan sinón y los santa en la boca yeah, 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 yeah All right, guys, give it up for Minaya Garcia y Blani Aragón y me la bachata y me llamo y me llamo y me llamo y me llamo